Esta fórmula nunca falla. Vamos a llevar esta fiesta al siguiente nivel. Música, más letra, más imaginación. ¿Y cuál es tu punto? Vaya, tú sí piensas en grande. Ya sé, imagínalo. Convierte un día extraordinario en un invento con mucho ritmo. Ya sé qué vamos a hacer hoy. Ese plan será un espectáculo. Te veo en la pista de baile. Fórmula Finas Fertástica. Este domingo a partir de las 13 horas. En Disney Channel.